Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La gente joven se empecina en que posee la verdad. Lamentablemente, cuando logran imponerla, ya ni son jóvenes ni es la verdad. Desafortunadamente, amigas, amigos, esa es la gran realidad de todos los tiempos. Cuando somos jóvenes, todos impetuosos, todos bravíos, todo fuerza, queremos imponer nuestra verdad, lo que consideramos nuestra verdad. Muchas cosas se oponen y cuando logramos al fin hacerlo, ya estamos rujitos, amigas, amigos, y ya nuestras ideas ni son la verdad.